Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Esto podría ser un ladrillo, podría ser una piedra, hasta un lingote de metal, pero no. Es el nuevo smartphone de Dougie, el S100 Pro, uno de los mejores smartphones que puedes comprar para las aventuras. ¿Por qué? Porque es súper resistente y además tiene una inmensa batería. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por la segunda cosa que más llama la atención de este smartphone. La primera es su grosor, pero eso hablaremos luego. Es por su antorcha, por su foco de luz. Atento, 130 lumens. Tiene varios modos de iluminación que ahora veremos. Hasta 18 horas encendido. O sea, eso es casi un día total de luz ininterrumpida. Alcance 25 metros reales que podemos iluminar, bueno, pues en cualquier estancia, esos 25 metros nos va a venir súper bien. Así que no me enrollo más. Vamos a darle y nos sale un aviso que, bueno, que tenemos cuidado de no enfocar de cerca a los ojos porque esos 130 lúmenes, si estamos en oscuridad con la pupila bien dilatada, nos puede dañar. Bueno, aceptamos ese mensaje y tenemos unos cuantos, bueno, realmente tenemos cinco modos de iluminación. El primero es un cuarto de luz. Ahí tenemos. El segundo es media luz o media intensidad. Ahí tenemos. Y aquí tenemos el tope, 130 lúmenes de luz. Vamos a apagar un poquito la luz y para que veáis más o menos lo que ilumina. He apagado más o menos, quitando un punto de luz que tengo allí. Y esto es lo que conseguimos iluminar. Bueno, es que es una auténtica pasada. Esto es una linterna en toda regla que tenemos adosada a nuestro smartphone. Si es que me está quedando, bueno, me está dejando medio ciego. Bueno, aprovechando que estamos así un poco a oscuras, vamos a enseñar... Bueno, tiene... Espera, tiene un modo super. Que no sé si lo he llegado a apretar alguna vez. Damos... Vale, este modo super es un modo estroboscópico, que es de flash. Esto básicamente es por la noche, un poco se puede usar como protección ante un ataque. Bueno, pues esto se lo aplicas en la oscuridad a una persona a la vista y lo va a cegar. O sea, no va a poder ni siquiera saber ni dónde estás ni qué estás haciendo. Y por último tenemos el SOS, que es una señal de parpadeos en el que nos va a facilitar el ser encontrados. La que más me gusta a mí, evidentemente, es la Full. La tope que alcanza esos 130 lumens. Ahora sí, vamos a hablar de su grosor. Porque es tan inmensamente grueso que para una mano de hombre adulto resulta hasta algo incómodo. Porque tenemos más de la mitad de su grosor, pura batería. Atentos, 22.000 miliamperios. 22.000, mirad las características de vuestro móvil y seguro que tiene menos de la mitad y de largo. ¿Qué podemos hacer con semejante autonomía? Atentos, porque es una auténtica pasada. 20... no, perdón. 2.300 horas. 2.300 horas de stand-by. Ahí lo tenemos, sin tocarlo. Y tenemos 2.300 horas. De uso habitual, 240 horas. Ver correos, echar alguna partidita, navegar, redes sociales... Un uso normal, 240 horas. Vamos a las llamadas. Estamos llamando y si no, bueno, si tuviéramos paciencia y cuerpo para hacerlo, podríamos estar 109 horas hablando con quien sea. 109 horas, también un montón de días. Vamos a por la reproducción de vídeo. Nos ponemos una serie y la que queramos, bueno, pues tenemos 40 horas de vídeo ininterrumpido. A capítulo por hora, pues tendríamos 40 capítulos. Bueno, pues igual podremos ver la mitad de Juego de Tronos. No lo sé, por eso tiene un montón de capítulos. Música. Bueno, pues ponemos musiquita. Estamos en la fiestita. 90 horas de fiesta. También brutal. Y si nos gusta jugar a videojuegos, bueno, pues 25 horas de videojuegos, que es casi lo que más nos va a consumir. En cualquier caso, son cifras tan sumamente ridículas que, bueno, es el típico móvil que cargaremos a lo mejor una vez a la semana. Ha quedado claro que la batería es una auténtica pasada, pero ¿qué tal el desempeño del día a día? ¿Va a ser suficientemente potente? Almacenamiento interno RAM como para que nos dé una buena sensación de uso, no se nos quede pillado, nos falte potencia, ¿no? Pues no. El microprocesador es el Helio G99, que, bueno, queréis echarle un ojo, buscar un poco sus especificaciones, pero tiene suficiente potencia como para mover a día de hoy todo lo que tengáis en vuestro smartphone actual, pues lo mismo. Almacenamiento interno, 256 GB. ¿Cuántos o cuántas gigas tiene tu smartphone actual? Si tiene esas, ya sabes lo que se puede hacer. Si tiene más, bueno, pues me alegro por ti. Y si tiene menos, que estoy casi seguro que mucha gente que me estará viendo en estos momentos tiene menos de 256, tendrá la mitad, 128 o hasta 64. Bueno, pues os puedo asegurar que con este almacenamiento, 256 GB es suficiente para despreocuparte durante mucho tiempo de fotos, vídeos o aplicaciones. Cabe un montón de cosas. Junto a sus 20 GB de RAM, vas a poder, bueno, son 12 más 8 cuando las necesite, vais a poder tener aplicaciones abiertas al porrillo. Eso que estás abriendo las fotos, un juego, has llamado, pones la linterna, la cámara y no cierra las aplicaciones. No te preocupes. Podrás saltar de unas a otras sin problema gracias a esos 20 GB de RAM. Pero vamos a centrarnos un poco en la esencia de este smartphone, que es la de la aventura. ¿Qué tal el GPS? Porque claro, tendremos a lo mejor que hacer senderismo, hacer acampadas, hacer alpinismo. Bueno, tendremos que tener una buena conexión GPS. Pues sí, doble banda de GPS, L1 más L5, que va súper bien, en lugares donde no hay mucha cobertura de GPS. Por ejemplo, en núcleo urbano. ¿Cuántas veces os ha pasado que estamos entre edificios y nos cuesta conectar? Bueno, pues con la doble banda de GPS esos problemas se solucionan y realmente tiene una muy buena conexión. Y cuando vayamos por la naturaleza, ¿podremos hacer fotos, vídeos, registro de lo que creamos oportuno? Bueno, pues sí. Tiene tres buenos objetivos o cámaras. La principal, atentos, 108 megapíxeles de resolución. Eso será como cuatro veces más megapíxeles que lo que tiene mi smartphone, mi iPhone. Y bueno, tiene un sensor Samsung. O sea, genial. Esa es la cámara principal. Iré poniendo fotos y todo eso y vídeos de qué tal captura. Luego tenemos el sensor de visión nocturna, que va a venir súper bien para realizar fotos con poca o nula luz. O sea, cero luz no hay problema. Para eso tendremos 20 megapíxeles. Así que también tendremos la opción de capturar momentos de muy baja o nula visibilidad. Y luego tenemos el gran angular. En este caso, 16 megapíxeles. Que sí es cierto que pierde ya un poco de calidad respecto al sensor principal. Nos va a servir un montón para capturar esas imágenes en gran angular y coger mucho más campo de visión. En cualquier caso, la foto yo creo que se desempeña bastante bien. Ya sea con luz o con nada o poca luz gracias a ese sensor de visión nocturna. Y el vídeo. Bueno, atentos porque podemos hacer vídeo de 2K de resolución. Así que, bueno, también es una resolución súper buena. Y como en el otro smartphone que revisé en el canal, en el Dugui V20 Pro, tengo que decir que la calidad del vídeo es buena, pero la estabilización podría ser un poquito mejor. Así que tendremos que tener cuidado a la hora de grabar para no mover mucho la mano y tal, que no nos tiemble. Y así hacer grabaciones mucho más, bueno, mucho más agradables de ver. Porque ya sabéis, una mala estabilización hace como que tiemble y a mí eso no me gusta. Y ahora sí, el punto que a muchos de vosotros os podía interesar más respecto a este teléfono. ¿Qué tal es? ¿Es indestructible? ¿Qué quiere decir rugerizado? ¿Qué certificaciones tiene? Bueno, os puedo decir que tengo experiencia maltratando este tipo de smartphones. La pantalla es Gorilla Glass 5. Eso ya os puedo decir que es súper difícil romperla. Podemos romperla, pero tenemos que pasar un coche por encima, darle un martillazo, dispararle a bocajarro con un arma de Airsoft. Bueno, os quiero decir que en un uso normal no le va a pasar nada a la pantalla. En caso que nos cayera, está protegida con un marco de goma, tanto en las esquinas como un rebordito que protege esa pantalla. La parte trasera, los laterales son metálicos. Bueno, no hace falta ni ponerle funda. Bueno, es que con lo grueso que es como para ponerle funda. Pero eso, está diseñado y fabricado para que te resista un maltrato muchísimo más elevado que el típico smartphone que tengas tú por casa, el común. Tiene certificación IP68, IP69 y de grado militar. Eso quiere decir que podemos mojarlo. No le va a entrar agua. Podemos tirarlo al hielo. Podemos, no sé, tirarlo por una escalera y rodará, rodará, llegará abajo y tal cual. No pasa nada. Esos tipos de golpes, está súper, súper blindado y no le va a pasar nada. Pero como supongo que no estaréis todo el día haciendo aventuras y el loco por cualquier terreno, sino que a lo mejor estáis en vuestra cabañita en el Amazonas. Os apetece ver una peliculita o algo que hayáis metido en su memoria interna. Y bueno, ¿qué tal se ven? Deciros que tiene 120 Hz de refresco. Eso es sinónimo que va a ir todo súper fluido en pantalla. Ya sea el scroll lateral, veas una película, un juego, lo que sea. Pues todo va a ser muy fluido, no va a haber tirones. Y bueno, agradable a la vista, que es como tiene que ser. Bueno, también decir que es estéreo. Va a arrojar, aunque tiene como dos salidas por la parte de abajo y dos salidas por la parte de atrás. Pero una simplemente es un embellecedor. Solo tiene un altavoz arriba y un altavoz abajo. Pero bueno, al ponerlo en horizontal nos vendrá por canal derecho o canal izquierdo. Así que muy bien. Tiene una resolución, o mejor dicho, unas pulgadas de 6,58. Que es bastante, es un display bastante grande. Se ven bien los colores y todo eso. Lo que sí que tengo que decir que los marcos no están muy bien aprovechados. En cualquier caso, creo que no es un smartphone donde se hayan fijado mucho en esos detalles. Si han abaratado precio por ahí, me imagino, al poner un display que no sea tan tan ajustado. Pero la esencia de este smartphone no es eso. La de lucir mucho lo que es la pantalla de, uy, mira que bien aprovechado. Es un poco más el resto de cosas que hemos estado comentando hasta el momento. Pero no os preocupéis. Para entretenerte de vez en cuando, verte una peli o una serie o lo que tú quieras. Súper bien y totalmente funcional. Y ya estamos llegando al final del vídeo. Y voy a decir un par de cositas que están bastante chulas. Lo primero que tenemos, antenita NFC, que es para poder pagar, por ejemplo, con el smartphone. Pues ya sabéis, viene súper bien y no tenemos que tener dinero en efectivo, ni tarjetas de crédito, ni débito, ni nada. También tenemos el típico desbloqueo de patrón, de pin. Tenemos huella dactilar. A ver si consigo que se vea. Ahí vemos cómo desbloquea. No es extremadamente rápido. Tarda como medio segundito en desbloquear. Pero bueno, funciona bien. Y también tenemos desbloqueo facial. Por lo tanto, bueno, pues tenemos bastantes formas de interactuar con él. Aunque a mí me gusta porque se ha perdido en el iPhone. Me gusta un montón. Es facial, va muy bien. Pero bueno, el tema dactilar se ha perdido. Y bueno, pues es el que tengo puesto aquí. Porque como no lo tengo en el otro, pues lo uso aquí y me hace ilusión. Y por último deciros que si os gusta, está disponible en tres colores distintos. Este es el negro clásico, que realmente por delante y por detrás cambia poco. Es solo las partes que son metálicas, de aluminio. Pues tienen un revestimiento eso de color. Está en Rose Gold, en Classic Black y en Moonshine Silver. Bueno, pues ahí el que cada uno le guste. Y ahora mi opinión personal respecto a este Doogie S100 Pro. Pero lo coges y lo primero que piensas es que este smartphone no debería ni existir. Es feo de narices, al menos así me parece. No es un móvil súper bonito. A ver, no es bonito. Ya está. Es grande, es robusto y es eficiente o eficaz en sus propósitos. Que es de lo que se trata. Así que si buscas un móvil chulo para alucinar a tus colegas y que sea el más bonito de la mesa cuando estés en un restaurante, no. Ahora, si lo que buscas es un compañero de aventuras que no te va a dejar tirado por muchos días que estés fuera de casa, que tenga una buena conexión GPS, que tenga unas cámaras suficientemente buenas para poder hacer fotos, su pantalla, su linterna trasera. Bueno, ya sabéis, todas estas características que he dicho durante el vídeo. Pero sobre todo eso, un compañero de aventuras que sepas que en caso de emergencia vas a poder llamar y decir, eh, estoy aquí, por favor, venid a por mí. O similar, ya sabéis, cuando todo va bien, nadie echa nada en falta. Pero cuando las cosas se tuercen, esto es lo que más vas a echar a faltar. Es la comunicación con el exterior y el poder pedir ayuda. Así que os dejo la descripción del vídeo, el enlace por si os interesa. Lo he dicho, muy, muy barato a día de hoy. No lo sé cuánto durará, pero yo aconsejo este producto siempre y cuando sepas que es lo que estás necesitando. No será tu teléfono personal, principal, mejor dicho. Seguro que tendrás otro para el día a día. Pero para esos momentos de, bueno, de aventura extrema, esto es lo mejor que puedes llevar. Un botiquín y, bueno, un poquito de cabeza para no cagarla. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.